En esta segunda semana de marzo se ha experimentado un cambio en las condiciones del tiempo en gran parte del territorio nacional, lo cual ha sido favorecido especialmente por inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera que generan condiciones más húmedas e inestables sobre nuestro país. Una capa de nubes bastante amplia se ha extendido en los últimos días, la cual ha generado lluvias de variable intensidad, las más significativas hacia el Pacífico Sur y Pacífico Central. Esta condición es favorecida por este aumento en la inestabilidad, así como también en la humedad sobre nuestro país y sus alrededores. Hay que recordar que aunque estemos en estación seca, los episodios de lluvia son menos frecuentes durante dicho periodo, sin embargo, no estamos exentos a que se manifiesten los mismos. Y también hay que recordar que ya a finales del mes de marzo, iniciado el mes de abril, pues ya son épocas de transición en el Pacífico Sur. Gracias. 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 Gracias.